A continuación, hará uso de la palabra el doctor Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Abran el micrófono, por favor, al doctor Edmundo Sánchez. Adelante, gusto en saludarle, doctor. Y la unión. Adelante, doctor, ya está activo su audio. Ah, ya está, ya está. Pues muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones específicamente sobre esta iniciativa de ley que está ante su consideración. Y me gustaría empezar por decir que esta iniciativa de ley, de hecho, nada tiene que ver en contra de la libre competencia. No tiene nada que ver estar a favor de los monopolios. Ante todo, viva la libre competencia, no a los monopolios, pero aquí yo empezaría ya a usar algún adjetivo que tan grave es el monopolio público como el privado. Lo que no se vale decir es que los monopolios privados sí y los monopolios públicos no. Aquí también en esta iniciativa, de hecho, es un poco a la inversa de lo que se ha manejado en sectores de la opinión pública. Ahora, esta iniciativa de ley en el sector eléctrico es para que sí haya competencia, para que no haya monopolios. Lo que se pueda afirmar es que hoy ni hay libre competencia, nada más, y sí hay monopolios, pero no del sector público, sino del privado. Entonces, el fondo de esta iniciativa no es que se esté en contra de las energías limpias, no. Vivan las energías limpias. Viva el aire, viva el sol, pero vivan también el agua. Y viva también la energía nuclear y la de hidrógeno y cualquier otra, o sea, el abanico no se restringe a que si solo el sol o el aire o el hidrógeno o la energía nuclear, no. La que sea más eficiente para que el último consumidor mexicano tenga la tarifa más barata de electricidad, lo más limpia y la más sustentable. Sin adjetivos. El problema es cuando queremos etiquetar con adjetivos. Y con adjetivos también yo afirmaría que esta iniciativa más bien tiene su objetivo es de poner fin al saqueo. Porque tan grave es el saqueo de el funcionario público que se robe cientos de miles de millones de pesos, como tan grave es el saqueo, la impunidad y la simulación de los particulares. Aquí también el problema es cuando queremos etiquetar adjetivos, no al saqueo del funcionario público, pero sí al saqueo de un grupo muy pequeño de particulares, que es el fondo de esta iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley es eliminar el régimen de excepción, pero no se trata solo de no a un régimen de excepción al sector público, sino a favor de los particulares. Y digo particulares y añado que incluyo algunos particulares. Ojalá y se beneficiaran actualmente todos los pequeños empresarios mexicanos, ojalá se beneficiaran hoy todo el consumidor mexicano, pero el problema de fondo es el saqueo a el bolsillo del consumidor mexicano. Porque todos los subsidios que la CFE, el Estado mexicano, se ve obligado para mantener esta ficción, esta simulación, al final de cuentas, es un subsidio que el bolsillo del pueblo mexicano es el que lo paga. En qué consiste, se habla mucho de la libre competencia, y qué bueno que haya la libre competencia, pero no la simulada, no la ficción. Esa iniciativa de lo que pretende es eliminar la simulación, la ficción de que sí hay una libre competencia. Es eliminar la simulación de que hoy las tarifas son altas y que si hay el cambio van a subir más las tarifas. No es al contrario. Hoy lo que se puede afirmar es que ni hay libre competencia en el sector eléctrico, pero que la diferencia es que hoy es no el sector público, sino el privado, el que tiene el monopolio, y un grupúsculo muy chiquito de empresas. Ni siquiera es el promedio del empresario creativo mexicano. Ante esto, podríamos quedar así en el esquema de lo genérico. Y repito, nadie habla de estar en contra de la libre competencia, ni de decir que estamos en contra del monopolio, pero que sea parejo. Tan grave es el saqueo y la simulación, tanto estatal como de un grupúsculo de particulares. Con esta iniciativa de la ley eléctrica que se plantea es, nada tiene que ver con que si se está a favor de la libre concurrencia o no, si se está a favor del monopolio o no, es parejo. Esta iniciativa es, no monopolios, pero de ningún lado. No saqueos, pero de ningún lado. Lo que, y la ley actual, lo que hizo fue solo cambiar de el monopolio estatal a el monopolio particular y de un grupúsculo de empresas muy identificables. Y que, para rematar, no es de capitales nacionales, sino de otras partes. ¿En qué consiste esta iniciativa? Es eliminar esas simulaciones, esas ficciones. La ficción, por ejemplo, y que constituye monopolios, de acuerdo con la Sherman Act de Estados Unidos, que el presidente Roosevelt implantó desde hace más de medio siglo. Eso de que el aire y el sol es gratis, es como decir que en la autopista México-Querétaro, los tractocamiones de 60 toneladas de Iberdrola, tienen el derecho de transportar porque la gasolina es gratis, porque funcionan con el sol o con el aire y que es más barato que el tractocamión que usa gas. Nada más que si se acaba el viento o hay nublado, el tractocamión bloquea la autopista y entonces hay que traer grúas de 60 toneladas para quitar a los monstruos que están obstruyendo el tráfico. Y hay tres horas de apagón o la cola de automóviles y sale más caro sacar los camiones de la autopista para que dejen de obstruir y sale más caro volver a poner las grúas para cuando volvió el sol o volver el aire, volverlos a poner en la autopista para que lleguen a su destino. Aquí la simulación, el fraude, la ficción, es decir, que pase primero el camión que solo usa aire porque trae el papalote o el fotovoltaico porque hay sol para que pase primero. Pero no incluye el costo de las grúas de sacarlo de la autopista y volverlo a meter. Y si uno suma el costo total de que el aire es gratis más la suma de las grúas para sacarlo de la autopista cuando se para y el costo de la grúa para volverlo a volver a la autopista cuando salió el sol, el costo es el doble o el triple que el costo fijo del gas o del ciclo combinado. Y ese subsidio de las grúas no las paga Iberdrola, no las paga el Estado mexicano. Pero cuando le suma uno el costo total de que el aire es gratis y el sol es gratis, pero las grúas para sacarlo y meterlo de la autopista para que siga fluyendo la electricidad sale el doble que el ciclo combinado o el gas. Ese subsidio que le cuesta al consumidor al año es como de noventa mil millones de pesos y es lo que se llama el famoso respaldo para las energías renovables. Y si de adeberas estamos interesados en las energías limpias y sustentables, pues vámonos de lleno a la energía nuclear, que la energía nuclear es muchísimo más barata hoy que el sol y el aire y no tenemos nada contra el sol ni contra el aire. Bendito el aire y bendito el sol. Pero si el objetivo es energía limpia, sustentable y barabara, energía nuclear y tenemos a Laguna Verde. Y México tiene una capacidad instalada de talento, el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclear. Dejémonos de ficciones, dejémonos de fantasías, pero truculentas, fraudulentas, porque son ficciones a modo. La famosa reforma eléctrica fue una ley mañosa, truculenta, mañosa, para hacer infinitamente ricos a un grupo de, yo no diría empresarios, sino de gángsters, que se han hecho infinitamente ricos. Y para poner otro ejemplo de el subsidio que paga el pueblo mexicano es Monterrey, dos plantas, la ficción de la competencia. Es como si yo dijera que le voy a ganar al box a el canelo. Y todos me dicen, ¿y cómo le voy a ganar al canelo? Pues que lo suban al ring, pero con las manos atadas. Y me subo yo, pues de un empujón, pues ya le gané al canelo. Que eso es lo que han hecho con la CFE o con el Estado mexicano. Y Berló le hagan una licitación, pero ficticia. Porque libre competencia, libre competencia, pero pone una planta y para que haya competencia pone una planta fantasma enfrente. Y a la licitación, la empresa fantasma cotiza a el triple de la otra para que gane, dice que la más barata. Pero son los mismos. Si uno ve el esquema de la estructura, es falso que los particulares compiten. No, no, aquí hay un monopolio. Y que lo oiga bien, la COFESE y todos sus muchachitos. De las setenta y tantas disque generadoras, cuarenta y tantas pertenecen a un conglomerado que se llama Iberdrola. Y que usan fantasmas para, dice que, competir en las subastas. Entonces, se compiten a ellos mismos y, por supuesto, ganan. Porque, y por ejemplo, en Monterrey, el Carmen con Escobedo. Pues es Iberdrola contra Iberdrola y amañados en las subastas. O sea, es la ficción lo que esta iniciativa de ley tiene como fondo. Y otro ejemplo concreto para que los sabios asesores del señor Hib del PAN le rasquen un poquito Monterrey 3 y Escobedo. Es esa ficción. Y que le cuesta a el Estado mexicano y, en última instancia, al pueblo mexicano. El otro fraude a la ley y que va en contra de la libre competencia es el auto, es el autoabasto. Simulan la ley, violan la ley para que tengan autopista gratis. Entonces, todos los camiones de Iberdrola no pagan autopista y tienen autopista gratis desde Tijuana hasta Chetumal. Y lo que se ahorra por ese fraude a la ley del autoabasto, que de repente hay autoabastos de 6.000 afiliados, pero violan fraude fiscal, fraude a la ley y al pueblo mexicano. Entonces, cuando compiten, pues, por supuesto, si los camiones de Iberdrola no pagan porque tienen autopista gratis, el pequeño empresario mexicano que tiene que pagar el peaje de ida y de regreso, pues, por supuesto que es más caro, entre comillas, que el que tuvo autopista gratis. Pero al Estado mexicano, el costo de ese flete gratis es un subsidio de 90.000 millones de pesos al año. Y si nos vamos hacia casos en concreto, que el aire es gratis, que el autoabasto, son monopolios particulares, o sea, aquí los señores sabios de la COFESE, pues, hay cuatro tipos de monopolio que es fraude a la ley y atentan contra el poder del consumidor mexicano. Para no hacerla más larga, si se eliminaran esos subsidios ocultos, ya sea vía autoabasto, vía despacho, porque los pueden acusar de pillos, pero no de tarugos. Son muy inteligentes. No solo para terminar esta iniciativa es para que sí haya libre concurrencia y eliminar lo que no hay hoy, que es no hay libre competencia. Y dos, de acabarse todos los subsidios ocultos a un grupúsculo de ampones particulares, las tarifas no solo no aumentarían al consumidor final, sino que podrían bajar fácil hasta un 20, 30 por ciento, que equivaldría a una disminución llenos de 140.000 millones de pesos, pero a beneficio del bolsillo del pueblo mexicano. Muchas gracias. Gracias.